Según un estudio publicado en la revista científica Obesity Reviews, la obesidad podría predisponer al desarrollo de enfermedades que aparecen durante el envejecimiento. El estudio, realizado por la Universidad de Concordia en Estados Unidos, encontró que la obesidad influye en una serie de alteraciones asociadas con el envejecimiento, como los procesos de muerte celular, mantenimiento de células sanas y acortamiento del extremo de los cromosomas. Además, tiene efectos sobre el deterioro cognitivo, la hipertensión y el estrés. La obesidad también desempeña un papel importante en la lucha del cuerpo contra las enfermedades relacionadas con la edad, dijeron los investigadores en un comunicado. Esto debido a que acelera el envejecimiento del sistema inmune y, aunque haya una reducción posterior del peso, no siempre revierte el proceso.